¿Qué tal amiguitos? Es un privilegio saludarlos y compartir con ustedes el devocional de hoy que lleva por título No te desanimes. El versículo para memorizar se encuentra registrado en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 8. Ustedes también tengan paciencia y manténganse firmes porque muy pronto volverá el Señor. En el mundo hay injusticia. Muchas personas sufren y se sienten afligidas por lo que les pasa. Es tanta la tristeza que muchas veces nuestro mayor deseo es que Jesús regrese inmediatamente. Ese deseo crece aún más cuando la víctima somos nosotros. Sabemos que con el regreso de Jesucristo los malos sentimientos dejarán de existir y esa es la convicción que nos anima a continuar. ¿A ti también te gustaría que regresara Jesús y muy pronto, verdad? Algunas personas piensan que Él se está demorando mucho, pero si el regreso de Jesús se demora es porque Él está esperando que más personas tengan la oportunidad de salvarse. No desistas ni te desanimes. En lugar de eso, ten paciencia y confía. Vamos en este momento especial a cerrar los ojitos para hablar con Dios. querido Dios, ayúdame a tener paciencia y a enfrentar la injusticia y el sufrimiento y la aflicción, porque Cristo muy pronto volverá. Amén. Que tengas un bendecido día y que el Señor te acompañe y que te prepares para el regreso de Jesús. Música 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 Música